hola hola amigas qué tal espero que estén muy bien bienvenidas a un nuevo videíto a un nuevo blog el día de hoy me estarán acompañando al ojo de agua a estar agarrando agua potable para estar tomando ya les había comentado que aquí en santiago tangamandapio pues nace el agua amigas no nada más está este hay varios lugares donde puedes ir a pues a surtir tus garrafones de agua y la verdad sabe mucho más buena que la purificada también como ustedes se pueden dar cuenta no vengo sola vengo con mi primo carlos así es de que ahorita pues nos estarán acompañando a dar la vuelta por aquí también les voy a estar mostrando vean hay demasiados pescaditos aquí en este lugarcito pero de aquí no pasa para allá para donde está el tubo donde agarran el agua son tres lugares distintos más bien cuatro porque también aquí por este lado chamaconas lo que van a estar mirando son los lavaderos estos eran las lavanderías de antes donde veníamos a echar mitote y toda la cosa y sinceramente aquí todavía se siguen utilizando acá está una alberca que ahorita pues está sucia por como pueden darse cuenta por la lama y eso pero por lo regular antes estaba limpiecita no sé qué le pasó por acá están pues me citas así para que se sienten y aquí justamente es donde nace el agua de antes ya saben andaba en el en vivo así es que no me tuve tiempo ni de peinarme vámonos ya que subí la estuvimos llegando pues sinceramente yo traía demasiada hambre así es de que me puse a prepararme unos tacos dorados de los que vendemos y de esta manera es como se preparan ya cada quien se los arregla a su gusto a mí me gustan con lechuga crema cueritos y chile de aceite amigas pero también les pongo un poco de salsa para que agarre el sabor a los taquitos dorados ya que los arreglé me estuve sentando a comer y ahora sí amigas muy buen provecho si alguna de ustedes también está comiendo en lo que como déjenme contarles un poquito que hace muchos años por ahí en donde las llevé a agarrar el agua pues solamente eran unas piedras y de ahí nacía el agua pero obviamente con el paso del tiempo van arreglando las cosas y ahora ya tiene un tubo para que salga por ahí el agua pero antes no era así amigas ya que estuve terminando de comer pues mi mamá se sentía un poco mal así es de que nos estuvimos poniendo pues en su cuarto a tomarle el azúcar y sinceramente amigas la traía muy muy alta traía 493 así es de que me dispuse pues arrimarle todo para que se vacunara ya saben su insulina a ver si se le bajaba un poco o se la nivelaba tan siquiera un poco amigas ya que ella no está pues preparada para tener ni disgustos ni gustos ni corajes así es de que de todo se le puede subir la azúcar la tenemos que cuidar demasiado y eso es lo que tratamos de hacer ¡Gracias! 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 Ya que le estuvimos poniendo la insulina dándole sus medicamentos y dejándolo un poco más tranquila pues estaba ahí el Antonio amigas invitándonos a la plaza ya que estaban los brincolines puestos y a Natalie eso le encantaba cada ocho días nos tenía ahí lo que era viernes, sábado y domingo pagándole el brincolín para que ella estuviera brincando sinceramente amigas yo pensé que ya no me la iban a dejar subir porque como ustedes saben y la pueden mirar ya está demasiado grande así es de que pues preguntamos y que creen le dijeron que ella tiene derecho de antigüedad ya que como les comenté ella era una muy buena clienta cuando estaba más pequeña también estuvimos pasando a los salchitacos ya que yo también era muy buena clienta clienta frecuenta y también me estuvieron preguntando por Natalie así es de que ahorita que se baje del brincolín la vamos a estar llevando para que salude a nuestros amigos de los salchitacos muy buenos días por las mañanitas mis chulas bellas bonitas de preciosas en esta ocasión les quiero presentar pues la casa donde Natalie creció como les había comentado las iba a traer a dar un rol por este lado más que nada para que ustedes vean pues su cuna de Natalia su mesita donde comía todo ese tipo de cosas pero primero que nada vamos a empezar pues por la entrada esta viene siendo la cochera esta plantita la tengo hace muchos años bueno la tienen porque no yo ¿verdad? y en la mera entradita pues está la sala todo está tal y como yo lo dejé esos jarrones que miran ustedes ahí me los estuvo regalando mi mamá hace más de 10 años para el día de las madres Natalie apenas estaba nacida amigas cuando me los regaló de este lado queda el comedor en cuanto entras también pues para este lado queda lo que era mi recámara era amigas ya no es pero aún tiene hasta la misma colcha que yo dejé puesta también este era el tocador donde yo me arreglaba y pues de este lado tenemos lo que viene siendo la televisión y el ropero donde estaba pues me imagino que la ropa del Antonio no anduve revisando nada solamente vine a darles un tour ya que para eso fue para lo que le pedí permiso aquí está la cocina como pueden ver tiene su alacena donde están todos los trastes caminas unos cuantos pasos hacia adelante y queda este pasillo que no sé realmente con qué finalidad fue hecho pero solamente tiene el boiler y pues ya ni siquiera funciona porque tiene calentador solar amigas para acá queda el baño tiene su cancelito ahí para que no se salga el agua su lavamanos su taza del baño y es todo es sencillo pero la verdad se me hace que está muy bonito miren ando hasta descalza ya que como ustedes pueden darse cuenta pues toda la casa tiene vitro piso o los zeta no sé cómo ustedes lo conozcan acá queda el cuarto que era de Natalia amigas en cuanto entramos pues como pueden darse cuenta ahí está juguetes la cuna todo lo que era de mi hija de mi hija de mi hija de mi hija Pues vean, amigas, este fue con el vestidito que estuvimos bautizando a Nathalie. Nathalie tenía como un mes de nacida cuando la bautizamos. Vean, todavía aquí está, ha guardado. Tiene su gorro, sus cositas de estas, vean. Ha durado 11 años ese vestido, chamacas. Pero no nomás ese, también tenemos por acá la fiesta de los 3 años. Vean. A ver. Miren, amigas. De este lado, bueno, ese fue el cuarto de Nathalie, ¿verdad? Este era el cuarto donde Nathalie dormía, tenía su cama igual ya. De hecho, esta era una recámara nueva que yo estuve bajando de allá de arriba porque aquí teníamos otra. Entonces, tenía su cuna, su televisión de las de antes todavía. Sus juguetes. Todavía faltan. Estuve regalando la moto, tenía una cuatrimoto de esas de pila. Yo la regalé antes de irnos. No me acuerdo qué más regalé, pero regalé varias cosas por acá. Ahora sí, vámonos, porque vamos directamente para arriba para mostrarles a Kima. Que ya también la tuve desde chiquita. Por aquí les voy a estar anexando fotos de cuando ya estaba pequeña. Pero ahorita es un desmadrito, veanme. Kima. Kima, Sofía. Kima. Kima. Y pues para allá, como pueden darse cuenta, es otra parte. También tiene otro cuarto. Kima, Kima, ¿dónde tu beso? Saluda, Kima. ¿Dónde está la Kima tan hermosa, tan preciosa? Pero pues igual que ya no se los voy a mostrar para que la Kima no se nos aviente encima. Porque sí, amigas, es bien juguetona. Juguetoncísima. ¿Así es de qué? Pues ya les mostré la casa donde Natalie nació, donde Natalie creció más bien. Y donde vivíamos por muchos, muchos años. También nos estuvimos encontrando este, miren. Este me lo compró mi mamá en el Tianguis hace años atrás. Y yo lo cuidaba tanto, amigas, tanto. Me gustaban mucho los elefantes. Les digo que me gustan nada más todo lo imposible. Las mariposas, los elefantes. Ay no, Diosito, ya asosígame también a mí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a estar recogiendo ya nada más las llaves. Para estarnos yendo solamente vine a mostrarles un poco de cómo está la casa donde nosotros vivíamos. Y para que ustedes vean que todo está como lo dejamos. Amigas, estos monitos yo los hacía cuando yo vivía aquí. A ver, déjenme ver a ver si hay un poquito de lo que tenía. Tenía muchas cosas aquí, vean. Las series. Pero no nomás eso, amigas. Yo tenía muchas más cosas. Ahí está el casco de la moto. Mira, hay una trampa de ratón. No creo que tenga ratones ahí en el mueble. El micrófono de la cocina. Mi cochinito donde ahorraba dinero. Pero por aquí se los acaba, amigas, vean. Hasta luego le puse ahí mucho papel para que se quedara pegado. Pero nada, ya le había hecho el hoyo. Nada más estaba pensando en comprar. ¿Cómo se llama? Y eso. Estas flores a mí me las regalaron donde yo trabajaba. Y esta basecita también. Así me la hicieron. También me regalaron un monito como hecho de puras herramientas. Pero no sé dónde quedó. Pero miren. Yo trabajaba en el copel. Y ahí me las regalaron. Vean. Todo esto también yo lo hacía. Nada más para que tuviera decoración la casa. Y como pueden darse cuenta, pues. Ahí arriba. Está mi hija. Dale. Amigas, si vengo más rápida. Qué furiosa la moto. Miren. Dale, 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 pues. Dale. Púchale, púchale, púchale. Ya casi llegamos. Ya. Ya me falta un poquito. ¿Qué es verdad? Ya le doy, cabrona. Dale. Amigas, pues ya estuvimos llegando de allá de la casa donde les estuve haciendo el house tour. Que es la casa donde vivíamos Natalia y yo. Ya les comenté. Así es de que ahora vamos a ponernos en acción aquí. Primero que estoy invitando a mi mamá a comer tacos, amigas. Y no se deja. No se deja. El Antonio me dijo, invita a tu mamá. Pues yo la quiero llevar y no se deja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice el público? Doña Ana, vaya. Vamos en camino a comprar tacos suaves. Porque sinceramente es una de las cosas que más, pues, se me antoja. No más extrañaba aquí de Michoacán. Así es de que vean. Acá tengo a toda la plebada ya. Vamos a estar yendo aquí a la plaza, que es donde los venden. Y pues acá es donde vive mi tía. Miren, ahí. Donde está el letrerito. Ahí está el balcón. Por si quieren traerme serenata, ya saben. De seguro te va a correr mi mamá. Coping, 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 coping. Ah, de veras, de veras. Esos copo y reí, amigas. A por mí. Chamaconas, no sé si recuerdan que les comenté que aquí es donde mi mamá se está atendiendo. Pues es aquí, miren. En esta clínica. No estás grabando. ¿Por qué? Sí, está. Ah, no sé. Ah, es allí arriba, vean. Ahí fue donde fuimos y donde se estuvo cayendo. También van a estar viendo eso en este video. Sí, pues, vámonos. Vamos a comprar tacos suaves, chamacas. Vamos. Ustedes se imaginarán que andaba más feliz que una lombriz porque taquitos suaves, amigas, ya los extrañaba. Allá en Agua Prieta, pues, como ustedes saben, venden otro tipo de comida. Así es de que yo llegué ansiosa de taquitos suaves, de carnitas, de todo lo que venden acá. Los taquitos vienen rellenos de chicharrón, de papa, de frijol, de chilaquile. Ay, y saben demasiado deliciosos. También le puedes poner salsa, chile, no sé, nopalitos, cebollita, pepino, de todo un poquito. Y la verdad, quedan muy, muy exquisitos una vez ya que están arregladitos y enseguida se los vamos a estar mostrando. Pero ya que lleguemos a la casa, ya que yo estuve pidiendo todo aparte para arreglarlos nosotros, para que no se nos fueran a aguadear. Como pueden darse cuenta, pues ya vamos bien surtidos, vean, con los taquitos y huelen muy ricos. Así fue como quedaron los míos. Les estuve poniendo lechuga, salsa, chilito y un poco de pepino. Yo les estuve pidiendo de chicharrón, ya que a mí me encantan. Estamos aquí en Cofel, andamos buscando unos guarachitos, ya que vamos a estar yendo a una comida de mi cuñada. Bueno, la que era mi cuñada, amigas, o no sé cómo nombrarle, porque pues realmente ellas siempre se han portado muy bien con nosotros, como pueden darse cuenta. Ahora, hasta nos invitaron a comer, así que me están viendo en búsqueda de uno. Sí, yo escogí estos, pero ella que escoja los que ella quiera, me dije, mínetelos y le quedan muy bien. Vamos a ver si los quieren. Yo creo que tienen la casa. ¿Esto te quedan? Ya lo logramos, ya no está. ¿Vámonos? Una vez que estuvimos pagando, pues ahora sí nos vamos a ir más rápidas que furiosas a terminarnos de arreglar para irnos a una comida, como les acabo de comentar. Me estuve arreglando con ustedes en el en vivo para irnos a la fiesta, si es de que ya no les grabé nada de eso, pero vámonos directamente hacia allá. Una vez que lleguemos, pues ya les seguiré grabando a ver qué más pasa. Pues íbamos llegando y nos estuvimos encontrando a la hermana de Antonio. Nos estaba diciendo que nos pasáramos, pero amigas, yo traía los tenis blancos, así es de que iba peleando con Antonio. ¿Cómo me voy a bajar aquí si acaba de llover, se me van a ensuciar los tenis? Pues me dijo, ¿quieres que te cargue y te lleve a mache o cómo le hacemos? Ya que estuvimos entrando, inmediatamente todos se fueron a formar a los tacos. Sinceramente no me quedé sentada, amigas, yo no estuve yendo, pero a mí me trajeron tres taquitos y una gringa. Aquí las gringas son los caramelos, allá en Agua Prieta, no sé, la Chavindecas en Uruapan, no sé cómo ustedes los nombren, pero es la tortilla de harina con queso. Y viste, el niño que les estuve presentando es mi sobrino Víctor, ya que él es el que estuvo saliendo del bachilleres. De él fue la fiesta, ella es Diana, amigas. Y sinceramente, pues yo siempre la he querido mucho. Yo pensé que ya no se iba a acordar de mí, pero que creen, de volada se fue conmigo. Se acordó de todos los momentos que hemos vivido juntas y pues no me soltaba. Aquí estábamos ella y yo, yo y ella. También está mi hermana comiendo aquí conmigo. Ella es Itlali Lisbeth, por si no se las había presentado, pues aquí se las vengo a presentar. También estuvo viniendo Dylan y Nathalie conmigo. Dianita se estaba tapando los oídos, pero no es porque no le guste la música, amiga, sino que no sé qué es lo que traía, porque ahorita ustedes mismas las van a estar mirando cómo anduvo, baile y baile. Fue la que más bailó durante toda la fiesta. Estuvieron dando de comer, como les dije, taquitos de bistec y gringa, se llaman aquí. Nosotros, pues, los más felices del condado acá. De este lado, un lado de la música, por aquí anda también el Antonio. La muchacha de rojo, ella es Marcela. Es la mamá de Diana y de Víctor, hermana de Antonio. Y, pues, por acá ven al Dylan. También aquí ya estábamos comiendo para empezar ahora sí a bailar, a mover el bote, a mover el esqueleto. Déjenme saber aquí en los comentarios qué más les gustaría que les grabara de aquí del pueblo. Si les está gustando, pues, el videíto o no. Ya saben que para mí su opinión es la más importante. Y yo trataré de hacer, pues, lo que sea, amigas, para mantenerlas, pues, contentas. Ya que, pues, como ustedes saben, ustedes alegran mi vida, alegran mi alma, mi corazón. Y también trato de regresarles un poquito de todo lo que ustedes me dan. Sinceramente nos la estuvimos pasando muy a gusto. Comimos hasta que nos llenamos, bailamos hasta que nos cansamos. Ya solamente faltaba el pastelito y también estuvimos invitando, pues, a mi mamá y a todos. Nada más que, amigas, como ustedes vieron, pues, nos estaba sintiendo muy bien, qué digamos. Así es de que solamente me estuve llevando a mis hermanos y nos fuimos, pues, a pachanguear un rato. Hacía mucho, mucho tiempo que no bailaba y el día de hoy me estuve dando, pues, rienda suelta, amigas. Anduve baile y baile. Me la pasé muy, muy a gusto. Seguíamos nosotros, baile y baile. Pues, estaba bueno el ambiente, como se pueden dar cuenta. Pues, éramos los únicos que andábamos en la pista, pero no por eso íbamos a dejar que se nos apagara el día. Así es de que, pues, aquí andamos, chamaconas. Y muchas gracias por estar aquí en este vlogcito acompañándome. Espero que haya sido de su agrado. Y de ser así, pues, déjenme su apoyo con un hermoso like, un hermoso comentario. Y nos vemos en un próximo videíto. Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre.